¿Qué es la categoría del espacio y del lugar? Porque esto sí que no lo sabe, nada más que creo de los presentes Natalia porque nos confesamos anoche. Y es que yo de pequeñito, hace muchos años, me trajeron a León y he vivido en León un tiempo en el colegio de huérfanos de ferroviarios, que a lo mejor algunos de vosotros sabéis lo que es el famoso chef de entonces. Y ahí estuve y gracias a esta, tiene mucho que ver en definitiva, ya que ha salido esto y con esto muestro una vez más mi agradecimiento a esa institución, a esa mutualidad de los ferroviarios, que entonces tenían tres colegios para chicos y tres colegios para chicas, por igual. Y hablo de los años 50 y 60 del siglo pasado, del siglo XX. Y bueno, sirva esto para empezar por ya la confesión total de espacio, tiempo y de las coordenadas. Y que tiene mucho que ver con lo que puede ser el enfoque del tema. Pero antes también quiero, después de, si no parece que sea muy egocéntrico, pero es que me lo habéis provocado vosotros, yo no quería nada de esto, pero ya que estamos, pues jugamos a lo que toque. Yo sí que quería empezar con un agradecimiento a esta familia dominicana, de la que tengo muy buenos amigos y ahora han sido aumentados, pues con Manuel Santos, aquí en esta mañana, he tenido la amabilidad de llamarme, porque ha llamado Adela y nadie sabía por qué me llamaba Adela, ahora ya lo sabéis por qué me llamaba Adela, como no tengo móvil, pues ha utilizado el teléfono que yo le puse de la casa, porque en la casa, en el programa figura este teléfono, no sabía que era el tuyo, pero muchas gracias. Y luego por los buenos amigos, Moisés, que me ha presentado, muchas gracias, de verdad, hemos compartido seminarios, sin cantidad, Gonzalo Blanco, es que tengo que decir, porque viniste ayer amabilísimamente y hemos estado en comunicación, también he conocido a Javier Carballo, en Madrid, y, en fin, se ha ido aumentando la familia, y digo aumentando porque, claro, y tengo que nombrarlo porque es que lo siento así, Fernando, ¿verdad?, Fernando Vela, en aquellas reuniones que teníamos en Valladolid, junto con Almarza, que me habéis contado que está muy mal de salud, y cuando me lo dijo Javier Carballo, la verdad es que me sentó a demonios, es que fue un impacto, porque hace relativamente poco todavía tuve relación con él, entonces, bueno, sirve a esto para refrescar esta amistad y confesar también la otra parte comunitaria, y que en último término es lo que me ha hecho aceptar estar aquí, porque, entrando en el tema, yo no he venido aquí como experto, porque no lo soy, del tema que me habéis propuesto, es una osadía que yo haya aceptado esto, pero solo lo acepté en clave de amistad, yo no sé apenas nada de todo esto, entonces, casi vamos a dialogar para pensar juntos, después de haber estudiado un poco este encargo, pero con toda humildad, pensar juntos sobre este tema, y el enfoque va a ser justo el que puede continuar o ser una glosa, una nota a pie de página de la exposición magistral de Baldomero, que ha dado la clave, que yo al menos pensaba empezar por ahí, y después de oírte, sobro, pero bueno, como me ha tocado estar, tampoco quiero ser descortés, y es plantear este tema en un contexto, en un horizonte de sentido, y yo creo que esta es la clave para que entendamos, si no, inteligencia artificial, y por qué inteligencia artificial, por qué hablamos de inteligencia artificial, cuál es el contexto de sentido, el horizonte de sentido, has utilizado esa misma palabra, yo la tenía también anotada, porque a mí la palabra horizonte me encanta, de hecho, uno de los libros que has citado es Horizontes de Economía Ética, y va a ser en el mismo sentido en el que yo lo voy a plantear, y a hablar de inteligencia artificial, cuál es el horizonte del sentido por el que tenemos y nos vemos forzados a hablar de inteligencia artificial, y eso solo se entiende en un contexto de técnica, de situación en que la técnica y la tecnología y las tecnociencias tienen un lugar muy destacado. Y en este punto quiero ya temáticamente también resaltar la presencia de Josep María Esquirol, porque él es un experto de todas estas cosas, además me dio una alegría enorme el verlo en el programa, y fue otro de los alicientes ya del programa como tal, creo que tenemos una buena amistad, y él también me disculpará que yo diga estas cosas, quizá tan básicas o tan elementales, y que él conoce de sobra porque ha sido un experto en ética de la tecnocultura, de la técnica, pero que, en fin, que solo porque él también venía, para mí fue un aliciento y una alegría. Bueno, pues ya temáticamente quiero situar la tecnología, la técnica, en un horizonte, porque claro, ya el título que me habéis puesto es significativo de esto que quiero decir, de inteligencia artificial en el área digital, ayuda o amenaza, y como tú has planteado, ayuda o amenaza, bueno, pero es que no siempre fue así, y por eso mi planteamiento es, ¿qué nos ha pasado para poder llegar a sentir como sentimos?, para poder llegar a situarnos como nos situamos, esta es la cuestión, yo hablo desde la filosofía, lo poquito que sé, pues desde ahí abierto a los saberes científicos, a los técnicos, a las tecnociencias, pero mi perspectiva es siempre de reflexión, desde este conocimiento interdisciplinar, y mi reflexión va a ser esa. Bueno, ¿qué nos ha pasado?, porque no siempre fue así, y voy a poner un ejemplo, que es de las cosas que, en el mundo griego antiguo, no era así, la tecne era lo propio, y luego contemporáneamente, antropológicamente, ¿verdad?, Fernando, pues lo podemos ver, lo técnico, antes se ha dicho los valores, estoy totalmente de acuerdo magistral, los valores están en la raíz de lo humano, bueno, pues la técnica también, y esto nos puede sonar a raro, porque siempre parece que se contraponga lo humano y la técnica, no, es que no hay humanidad, no hay humanos sin técnica, puedo estar equivocado, pero creo que me asiento en bastantes estudiosos de todo interdisciplinarmente, por lo tanto, lo humano siempre ha sido técnico, lo técnico, la técnica, está en la raíz de lo humano, no podría remitirme a Ortega y Gasset, como un ejemplo, además, y así lo digo con mucho gusto, es el gran maestro de la filosofía contemporánea española, y también iberoamericana en gran parte, y yo creo que debería haber sido más reconocido, aprovecho la ocasión para decirlo, y ha costado mucho volver a ponerlo en su lugar, y poco a poco se consigue, o yo creo que ha tenido una visión extraordinaria, es un gran maestro de filosofía, bueno, en este tema es un clásico, y que uno haya tenido que verlo en Estados Unidos, en alguno de los estudiosos estadounidenses, entre los clásicos, y aquí era despreciado, en este mismo tema, que no era considerado, y que sin embargo, entre los clásicos, ahí aparecía como uno de los clásicos de filosofía de la técnica, pues es una vergüenza más de lo que nos pasa, pero bueno, lo superaremos, con gente como vosotros lo superaremos. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Pues, en primer lugar, que había una matriz, y si vamos a Grecia, que es siempre, por contraste, se aprende mucho. No sé si recordáis, Ramón y Cajal descubrió lo que descubrió, precisamente por la mecánica o el método del contraste, desde el punto de vista de los estudios biológicos, porque, no sé si lo conocéis, por medio del contraste, pudo detectar lo nuevo que había o las comparaciones. O en hermenéutica, Charles Taylor utiliza también la metodología del contraste. Yo creo que en la vida, el confrontar o contrastar, el comparar, no en el sentido de que las comparaciones son odiosas, sino el comparar va muy bien para entender, para comprender. Bueno, pues, para saber lo que nos ha pasado, veamos matricialmente qué había en otro modo de entender la técnica, como el griego, porque es crucial para entender el horizonte en el que nos movemos, en el que tú has expuesto, marxistamente, el tema de los valores. ¿Qué era la técnica en el mundo griego? Pues un producto, y esto va a sorprender, del humanismo. Homero creó el humanismo, y el humanismo creó la ciencia y la técnica. Esto es un dicho de hace muchos años, que a mi modo de ver, nos ayuda a entender lo que nos ha pasado y lo que nos pasa. Porque lo normal que sentimos ahora es que están enfrentados, de hecho, hasta el título que habéis puesto, una cosa o la otra. ¿Y por qué? ¿Por qué los sentimos así? Si no ha sido siempre así, si ha sido al revés. Homero creó el humanismo, y el humanismo creó la ciencia y la técnica. ¿Para qué? Para ayudarse a sí mismos, para que el ser humano se ayudara a sí mismo, para que viviera mejor. Ese fue el sentido originario. Y esto no es que lo digo yo con una reinterpretación, lo podemos leer en uno de los grandes, como Aristóteles, que lo dice la tesis sobre Aristóteles, y amablemente has citado, ya en mi juventud, primera juventud, pues no sé, si hace 40 años, fíjate, 40 años, 40 años, más de 40 años. Bueno, pues, ya cuando empiezas a decir que todo tiene muchos años, mala señal, mala señal, pero bueno. Entonces, en Grecia, la técnica era algo que pertenecía a lo humano, y no solo a lo humano, sino que lo humanizaba, nos humanizábamos, nos ayudaba a entender mejor, a vivir mejor, a cuidar nuestra vida. Por ejemplo, por poner uno de los ejemplos, se pueden poner muchos, la iatrique tecne, la medicina, la medicina que viene de los hipocráticos, como técnica, como tecne, y era la tecna para el cuidado del cuerpo, claro, del cuerpo además animado, el cuerpo con alma. Bueno, pues, en Aristóteles eso aparece con mucha claridad. ¿Y para qué era todo eso? Para vivir mejor, la técnica era cultura. La técnica es cultura, el cultivo de la vida. La técnica es cultura, porque es cultivo de la vida. Por lo tanto, en su raíz, no hay ningún conflicto entre la ciencia, o la técnica, en nuestro caso, y el humanismo, entendido tal como, os lo estoy diciendo, como cultivo de la mejor forma de vida. ¿Queremos vivir humanamente? ¿Para humanizar la vida? Necesitamos las técnicas. Claro, como tú luego has dicho, igual que los valores, pero hay unas contravalores. Claro, puede usarse bien o puede usarse mal. Los venenos, como decía Aristóteles, en la terminología de su época, es decir, las drogas, los venenos, pueden utilizarse para sanar o para matar. Claro, y para eso hay que saber, saber y saber hacer. Saber sobre la naturaleza y saber hacer. Necesitamos episteme, en su terminología, ciencia, pero necesitamos técnica para saber hacer, porque es un médico, puede saber muchas cosas de la naturaleza, pero si no tiene una técnica adecuada, no sabe hacer. Pero claro, con eso es insuficiente, porque hay que saber valorar. Y cómo valoramos, cómo ponderamos, necesitamos otro uso de la razón, que es la frónesis, la prudencia, que habéis nombrado también. Entonces, todo eso estaba unido, no estaba contrapuesto, porque la única manera de funcionar adecuadamente, de producir adecuadamente, era para vivir mejor, para, por ejemplo, tú has dicho, para la felicidad. Y recordabas, también toda la tradición, supongo implícitamente, toda la tradición, que ha puesto como meta, como fin propio, la felicidad. En terminología griega, es mejor la terminología griega, eudaimonía. La felicidad, hemos traducido, pero la felicidad, en nuestro contexto, se malentiende. Tú has tenido que explicitarlo, porque has dicho, bueno, y el sentido, y claro, porque la satisfacción inmediata, que mucha gente entiende por felicidad, por influencia de otros modos de entender este concepto, por el utilitarismo, por otras tendencias, o los hedonismos, pues, bueno, entienden la felicidad de manera restringida. Pero no todo el mundo lo entiende así. Bueno, en el contexto en el que nosotros nos movemos, más amplio, dentro del horizonte de la vida humana, lo que necesitamos es la técnica, la ciencia, todo está al servicio. Tiene un enfoque humanista. Y esto lo quiero resaltar con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque no hay logos, la técnica, la afrónesis, todo eso que es logos. Son formas de logos. También hablabas de diversos usos, diversas maneras de funcionar, diversas vitalidades, o sea, diversas funciones vitales. Hay diversas dimensiones, ámbitos de la vida. Sé que os gusta mucho el término ámbito, me decía esa noche, ¿no? Es decir, hay muchos ámbitos. Bueno, pero no hay logos sin ethos. Esto los griegos lo vieron muy bien. No es que el logos sin ethos no tiene un sentido. Todo logos tiene, está radicado en un ethos. Porque no hay manera de ejercer un logos, sino creando un ethos. Y no hay ethos sin logos. Porque eso es la vida humana. Qué bien lo dijeron los griegos. Pero ¿qué nos ha pasado? Y aquí yo voy diciendo todo esto muy rápidamente para que luego vea... Pero ¿qué nos ha pasado? Porque esto generaba una unidad de vida. Una unidad de vida. Había un conjunto de elementos. Tú has dicho también en un momento, y aprovecho la ocasión para decirlo, porque como lo has nombrado, la palabra virtudes. Es que yo cuando oigo a otra persona, además, he tomado nota perfectamente, porque me encanta. Porque es que tenemos que estar en diálogo. Y entonces, muchas cosas, no pensaba decirlas, pero al hablar tú, voy a decirlas. Porque así nos engarzamos. Si no, cada cual soltamos nuestro rollo, nuestro monólogo. No, no, has hablado de virtudes, ya has dicho muy bien. Es que estoy muy de acuerdo, magistral. Es que no solamente hay virtudes éticas, claro, esa es la distinción de Aristóteles. Muy genialmente. Hay virtudes dianoéticas y virtudes éticas. Pero virtudes son nuestros poderes, nuestras facultades, dinamei, dice, nuestras potencialidades. De hecho, todavía hablamos de alguien que es virtuoso tocando el violín, ¿verdad? Es virtuoso, tiene una capacidad, tiene una virtuosidad, tiene unas capacidades. Todas las formas de logos, Aristóteles dice que son virtudes. Claro, a nosotros nos suena porque las virtudes las hemos transferido solo al ámbito, como tú has dicho muy bien, ético o moral. No, las virtudes son todas las capacidades y uno tiene que ser virtuoso en las formas del logos porque hay que pensar bien, se puede pensar bien o pensar mal, desde la lógica a las ciencias y a la técnica y a todo. Puede hacer uso adecuado o inadecuado. Por eso se hablaba, ¿me vais a permitir que me quite la chaqueta? Es que voy entrando en calor. Es que me pasa siempre, me pasa siempre, disculpadme, pero me encuentro en familia dominicana. Entonces, entonces, estaba diciendo que, ¿qué estaba diciendo? Cada logos tiene su hueco. Gracias. Entonces, el logos tiene diversas, son virtudes, también en todas sus funciones y cada una de esas funciones tiene un modo de realizarse bien. Y os iba a decir que Aristóteles, por ejemplo, utiliza el término orzoslogos. Es decir, no es que me lo invente yo, bueno, aquí está mezclado. No, no, siempre empieza el libro sexto de la ética nicómaco, que es genial, lo deberíamos leer continuamente. Y ahora veréis por qué me parece que es matricial. Porque él empieza hablando del orzoslogos, es decir, el logos, las virtuosidades del logos tienen que emplearse de modo correcto, orzos, igual que ortografía, pues hay también un orzos del logos. Hay que pensar bien. Y la filosofía, si la practicáramos bien, tendría que ayudarnos a pensar bien, a pensar mejor, para luego hacer mejor, practicar mejor. Bueno, entonces, aquí hay una unidad de vida, eso es lo que quería resaltar. Una unidad de vida porque el logos se radica siempre en un ethos. La razón práctica tiene que buscar con todo el conjunto de estas dinámites vivir de la mejor manera. Y por lo tanto, la habilidad instrumental, la técnica, tiene que estar al servicio de ese modo de vida, un sentido compartido de vida que es un bien, como la felicidad a la que tú aludías. Porque esa es la terminología y lo importante aquí es que hay unidad de vida y que hay un bien común que compartimos. Claro, ahora viene lo malo, ahora viene lo malo. ¿Y qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Pues nos ha pasado, esto lo ponía solo de ejemplo, nos ha pasado lo siguiente, a mi modo de ver, que ha habido una transformación. Ahora vamos ya al salto a la era digital que ponéis aquí, que es la era moderna ya en la época contemporánea. Pero esto proviene de toda la transformación moderna. En la transformación moderna lo que se produce es que hay una escisión y por eso, si hay una escisión, ahora comprenderemos por qué eso que estaba unido desde el origen y la humanización se hacía precisamente a través de esos procedimientos, de esas virtuosidades o virtudes del logos, entre ellas la técnica, ahora lo vemos como, lo sentimos como contrapuesto. ¿Por qué? Porque ha habido una escisión, ha habido una transformación y las tecnociencias, primero las ciencias, tú lo has dicho muy bien, luego las técnicas, luego las tecnociencias, como también ha estudiado Escriol y se ha ido imponiendo hasta la terminología, lo que han producido es esa escisión, esa transformación entre la razón técnica y la razón ética. Y eso es típicamente moderno. En el modelo anterior no tenía ningún sentido. Por eso, cuando ahora ciertas corrientes, por ejemplo, las comunitaristas de diverso género, no solo en política, sino en otras materias, también en economía, quieren resucitar eso, hay que decir seriamente, pero tenemos las condiciones reales, fácticas, en el modelo actual, en el horizonte actual, para volver a eso. Y esto vale en política, en economía, en educación, en todo. Hay que pensar siempre desde la facticidad. Desde la facticidad, fácticamente, y si no es recuperable, porque ya eso, es como un vaso, no lo voy a tirar, pero tiro el vaso o un jarrón, se rompe, yo a lo mejor en esto soy bastante radical, creo que ya no se puede recomponer, no lo podemos pegar, porque eso es lo que significa una transformación. Transformación y no podemos volver a lo mismo, es imposible. Creo que por ahí ibas diciendo, bueno, hay modos históricos de vida, formas históricas de vida, y forma histórica de vida o modos históricos de ser humano no pueden volver a la anterior, es imposible. Por ejemplo, comunidad, tener una noción comunitaria de bien común, me da igual en política, solo puede llevar al totalitarismo, parcial, lamentablemente, ¿qué le vamos a hacer? Porque estamos ya en otra fase superior, por eso, quien quiere volver a eso es un retrogrado, sinceramente, con todo cariño, sinceramente, no hay más remedio, es que estamos ahí, que quiere uno volver transitoriamente, pues volverás, pero tarde o temprano, esos son los avances y retrocesos que estudiaban los historiadores de la historia italiana también, no hay más remedio, volverás, volverás, la historia es así, va y vuelve, va y vuelve, está escrito, no tenemos más que recuperarla, que queremos hacer eso en un momento, ¿qué le vamos a hacer? Eso ha pasado y pasará siempre, no es lineal la historia en ningún terreno, ninguno, pero, bueno, nos empeñamos los seres humanos por razones muy diversas, motivacionales, sentimentales, emocionales, porque nos equivocamos, claro, yo las clases siempre empiezo diciéndolas, seguro que me voy a equivocar, seguro, por lo tanto, partimos del falibilismo, hoy es la característica de la ciencia, incluso, la gente cree que no, el falibilismo es el gran principio del saber, actualmente, incluso de la ciencia, la ciencia, por ejemplo, en Aristóteles, la noción de ciencia era que era la demostrativa y ahí no hay error, eso hoy en día no es así, lo sabemos, bueno, sigo, porque si no, no acabaremos, porque aún no he empezado, evidentemente, pero es verdad, es que si no, ¿para qué? ¿para qué hablamos? Si no nos vamos a entender bien, estoy totalmente de acuerdo con Baldomero, es decir, más vale llegar a donde se llegue, pero que el camino que hagamos lo vayamos pensando, si no, no tiene sentido, entonces, de ahí surgen las famosas dos culturas, que no me voy a entretener, todos habéis oído hablar, surgen las dos culturas, yo no sé si habéis leído, tú habéis citado a Manuel o antes, un artículo de Adela, recientemente, me parece que era de ahí, en la fecundidad y utilidad de las humanidades, posiblemente era de ahí, ese artículo lo recomiendo, porque es sobre, en definitiva, no es lo mismo, pero parecido, sobre las dos culturas, ha habido una escisión entre las culturas y una crisis de las humanidades en este sentido, y la culpa es de unos y de otros, a mi modo de ver, no tengo tiempo para eso, remito a ese artículo de Adela, que hace eso un mes o una cosa así, y entonces, ¿qué ha ocurrido? Dos cosas, primero, que ha habido un progresismo tecnocientífico, por un lado, con el peligro de convertir las tecnociencias en procesos de deshumanización, ese es el peligro que anunciáis vosotros ahí, en el título de la charla, porque el ser humano, el ser humano, a diferencia, como dice muy bien Ortega, del tigre, el tigre no puede destigrarse, pero el ser humano sí que puede deshumanizarse, esta es la cuestión, y entonces, no solamente tenemos el primer sentido de no humano, sino de inhumano, como tú señalabas muy bien, no sólo descriptivo, sino también evaluativo, y la deshumanización no es simplemente que no sea humano, sino que nos hemos deshecho a nosotros mismos, entonces, la tecne, que en Grecia era un componente de humanización, porque había nacido para humanizarse, ahora, se convierte en una hybris, en una desmesura contra nosotros mismos, esta es la cuestión primera, por lo tanto, y no incido más, porque era sólo para llevarnos a esto, para hacernos conscientes de que, de que, ni siempre ha sido así, y ahora mi esperanza, ni tiene por qué ser necesariamente así, y que, por lo tanto, el determinismo tecnocientífico de una línea determinada es una ceguera nuestra de un momento histórico, como esos regresos en otros terrenos, por lo tanto, ¿cabe la esperanza desde el punto de vista intelectual? Sí, no es solamente un sentimiento, no, no, es que es posible, realmente posible, ¿por qué? y esto en economía lo podría aplicar igual, luego no me dará tiempo, pero en economía es lo mismo, podríamos aplicar lo mismo, ¿la economía del modelo económico que tenemos es necesario? No, es un producto histórico, ni siempre ha sido así, ni tiene por qué ser necesariamente así, pero esto no es una cuestión de expresión de buenas voluntades, ¡ay, qué buen chico! No, es porque históricamente, por eso hago esta jugada de los horizontes de sentido, de intelectuales, esta especie de moviola intelectual, porque nos da frescura intelectual para decir, no, no, pero esto no es mi manía, porque el debate con los economistas, que ese sí que lo he tenido más, siempre les digo lo mismo, es que tú te mueves en unas reglas de juego que son fijas, pero ¿quién ha puesto esas reglas de juego? Las hemos puesto nosotros, la economía ni siempre ha sido así, ni tiene necesariamente, ¡ah, que seguimos eligiéndolo! Pero es una elección, ¿os acordáis del debate de Kofian, de un discurso de Kofian, cuando decía, me gusta mucho el comienzo, a Adela también le gusta mucho el comienzo, a lo mejor si habéis oído ella lo cita muy bien, dice, elijamos, y empiezan las frases, toda una serie de frases, elijamos, elijamos, claro, porque estamos eligiendo, consciente o inconscientemente, por lo tanto, revisemos los presupuestos que están conduciendo a las lógicas correspondientes. Bueno, primer punto pues, el primer gran cambio es que el presunto progreso tecnocientífico lleva a un peligro constante de deshumanización y por lo tanto, como consecuencia, a transformar incluso la noción de naturaleza humana, que felicito a Moisés por su libro con mi otro amigo Alfredo Marcos, por su último libro, espléndido, pero lo debatiremos, lo debatiremos también, hoy no es momento, sobre la naturaleza humana, pero lo debatiremos por otras razones. Y ahora no vienen, bueno, vienen, pero no es el momento. Y segundo gran cambio, claro, complementario, y con esto pasamos a la segunda parte ya de la exposición, pero este punto es fundamental. Claro, esta transformación moderna y contemporánea agudizada en la etapa digital no ha sabido resolver el problema del ethos, porque yo he hablado ahora del logos, de las formas del logos, y en la forma del logos viene esa especie de excisión, fragmentación, que se vive en todas las universidades. Bueno, pero es que lo dicen, no, esto es la universidad misma, es decir, la particularidad, la universidad ha muerto, no existe la universidad, la universitas, yo no sé lo que pensaréis vosotros los que estáis en otras universidades, pero en la mía no se practica la universitas, es lo más contrario o la universitas, antes esto, por esto me decían que no, yo iba en contra la universidad, no, no, la universidad ha ido en contra de sí misma, porque la universitas es que todos, cuando estoy en Alemania, uno podía estudiar de cualquier cosa y podías matricularte en filosofía, en biología, en psicología, en teología, en lo que quisieras, además de en tu Hauptfach, pero en España, yo cuando empecé, me matriculé también, pude estudiar en primero, todavía, cuando yo me matriculé hace muchos años, en bioquímica, pero ahora nadie puede estudiar filosofía y bioquímica, como tal, porque claro, todo está cerrado, o sea que en un mundo que es más abierto, lo que hemos hecho es cerrar en todo, cerrar muros de todo tipo, desde los intelectuales a los sociales y políticos, entonces me parece absurdo, bueno, entonces en primer lugar, esto que he dicho, fragmentación, por ese lado, pero eso tiene una contrapartida también en el orden del ethos, en el orden del ethos, lo que ha cambiado es ese horizonte de sentido y que ha pasado, que claro, con esto estoy dando las claves de lo que luego van a ser los problemas en los que entraremos técnicamente en la inteligencia artificial, pero es que si esto lo tuviéramos resuelto, pero como esto no lo tenemos resuelto y ahora os diré por qué, precisamente es el problema, y es que la ciencia y la técnica, las tecnociencias, se han convertido fundamentalmente en tres cosas, en este reino del ethos, porque claro, esas formas, esas potencialidades, en el mundo del ethos, ¿qué funciones ocupan? Pues, por resumir mucho, las tecnociencias se han convertido cada vez más en, utilizando terminología de una línea determinada, pero creo que sigue valiendo en este punto fuerzas de producción, fuerzas de producción, y el ser humano ocupa un lugar dentro de esa maquinaria de las fuerzas de producción y las tecnociencias han hecho que la fuerza de producción de ellas mismas sea, en fin, exponencialmente creativa, la inteligencia creativa que tú has empezado a decir, ya habéis empezado a decir, creo que tú también, pues, a través de esa instrumentalización de las tecnociencias se convierte en una fuerza de producción extraordinariamente progresiva, aumenta, vamos, exponencialmente. En segundo lugar, horizonte utópico. Claro, ahora ya no esperamos, tú también lo has dicho, ya no esperamos, le voy a contar una anécdota, ya no confiamos, ya no, ya no decimos, es que me ha hecho gracia, creo que has dicho, ¿a qué nos encomendamos textualmente? ¿A qué nos encomendamos? Creo que has dicho textualmente. Entonces, contaba Julián Marías una anécdota que me ha venido muy bien, me la he recordado, eso de a qué nos encomendamos. Dice, ahora, si tú encuentras en la calle a alguien que está allí que ha tenido un accidente y crees que es moribundo, en la edad media ¿qué se decía? ¡Confesión! Y ahora, ¿qué se dice? ¡Ambulancia! Esa es la cuestión. Es que me lo he recordado, eso, ¿a quién nos encomendamos? ¿A confesión? ¿Al Dios que viene? ¿O a la ambulancia? Esto es muy serio. Esto es lo que pasa en la vida cotidiana. Esta es la transformación del valor. Han cambiado nuestros horizontes de valor y de sentido cotidianamente. Y claro, para hacer, para cambiar, cuando uno quiere introducir aquí otras cosas, hay que saber en la facticidad en la que se está. bueno, esto quiere decir que el éxos es clave. ¿Y cómo configuramos ese éxos? Porque en tercer lugar, ese horizonte utópico, ese éxos, ahora son las tecnociencias porque son los que pensamos que nos van a solventar los problemas y nos van a dar el bienestar. Esa es la cuestión. Y en tercer lugar, que todavía me parece ya la rosca final, es que la tecnoracionalización se ha metido en la base de nuestra vida. Y es la que rige esa producción y consumo. ¿Hasta para hacer la declaración de la renta? Claro, tú tienes que pensar según una tecnoracionalización determinada, porque si no, incluso la solidaridad sale perjudicada. Yo no sé si lo habéis visto, hay gente que es solidaria y busca ver, meter a través de la declaración de la renta la solidaridad. Sale mal parado, siempre. Os lo digo por propia experiencia, porque a mí eso me ha preocupado mucho personalmente. Y entonces, me parece que eso hasta eso está muy mal. Bueno, se tiene que hacer de otras maneras. Y bueno, se busca los medios que sean, porque quien está comprometido con algo, pues ya se busca sus canales. Pero se complica la vida, se complica mucho la vida. ¿Y esto por qué es? Y ya voy a... Porque en el Ezos ha habido un cambio. O sea, en Logos ha habido una fragmentación, las universidades como ejemplo, los campus, los modos de saber, no hay interdisciplinaridad auténtica, no la hay, cuesta muchísimo, ya digo, en las universidades. ¿Y qué ha pasado en el Ezos? En el Ezos lo que ha pasado es politeísmo axiológico para agilizar. Es decir, hay una cantidad de valores plurales y sin embargo, desde el punto de vista desde el punto de vista de cómo se presentan las tecnociencias, lo que se habla es de neutralidad. Por un lado, en la sociedad hay politeísmo, tú has dicho, muchos valores, muchos valores. De hecho, hay alguien que ha preguntado muy bien, dice, claro, le ha sonado a relativismo. Bueno, hay muchas... Y tú has contestado inteligentemente, bueno, yo lo que defiendo es el relacionismo, que no es lo mismo que el relativismo. Sí, sí, pero el politeísmo axiológico de facto de lo que vivimos es que cada cual va a la suya. Cada cual va a su egoísmo, a sus intereses, a lo que le beneficia, a lo que le conviene y así se monta nuestra vida. Ese es nuestro Ezos hegemónico, podríamos llamar la hegemonía cultural actual. Un término que vuelve a estar de moda, que estuvo en otras épocas, hace años y ahora vuelve otra vez por los nuevos movimientos políticos sociales. La hegemonía es esa. La hegemonía cultural da prioridad a ese politeísmo, que es un término que ya sabéis, de Max Weber, un gran teórico de la sociedad y que sirve, Adela lo ha utilizado mucho para expresar en sus libros desde ética mínima, expresar lo que nos pasa prácticamente. Y otra cosa sería el pluralismo auténtico. Eso es lo más complicado, si acaso, yo luego lo hablamos. Pero de facto, lo que más vivimos es, bueno, o en otros términos famosos, el modus vivendi, vamos tirando, vamos tirando, modus vivendi, vale. Pero eso, claro, eso supone que no hay un ethos común, no hay un bien común. No hay un bien común. Y si no hay un bien común, el uso de la técnica se hará según los intereses que acabamos de decir, según esa fragmentación del politeísmo de los valores. Aquí es donde nos quería llevar en este momento. Por lo tanto, los problemas que van a surgir luego de la inteligencia artificial rápidamente, van a tener este horizonte de sentido, queramos o no, mientras no cambiemos este horizonte de sentido. Por eso, cuando te han hecho las preguntas, Fernando y tú mismo, bueno, y que textualmente dice, ¿hay alguna grieta? ¿Hay alguna posibilidad? Hay que ver. Esas son muy buenas preguntas. ¿O hay algún nuevo valor? Y tú has contestado ambivalentemente. Luego, si acaso entramos en eso, voy a seguir. Porque, por un lado, te has ido por un lado, por otro. Es que esto es lo que tenemos que pensar juntos. ¿Hay grietas? ¿Hay posibilidades? ¿O no hay posibilidades? ¿Cuáles serían? Bueno, entonces, acabando ya este punto, esto ha querido, ha querido manifestarte que este punto es crucial. El final, ya paso a la segunda parte. Esto se ha querido exponer y defender desde el punto de vista de las tecnociencias como neutralidad. Y por eso, la formación de los profesionales en las tecnociencias, a pesar de este politeísmo axiológico que se ha dicho, bueno, pero esto es la irracionalidad de los subjetivismos o el relativismo, la interpretación relativista, desde el punto de vista de los saberes, de los conocimientos, de las tecnociencias, se ha querido expresar y defender, exponer como el reino de la neutralidad. Y esto es, a mi modo de ver, radicalmente falso. Esta es la gran falsedad en el otro orden de lezos. Y por eso estoy totalmente de acuerdo con Valdomero cuando ha expuesto y con Chávarri si han hecho que este libro no lo he podido leer, pero lo leeré enseguida. Porque lo que se ha producido no es una desaxiologización, no es una neutralidad, sino una transaxiologización. Eso es lo que yo he intentado estudiar y exponer en algunos de los artículos que tú has citado. Y para esto me he servido, por ejemplo, que no voy a exponer aquí, confieso para que a todos os sonará, para esto me he servido de un buen Nietzsche. Un buen Nietzsche. Es decir, aquel que nos hace pensar en el dinamismo de los valores. Que por ahí he notado yo que iba también en otras fórmulas. Hay un dinamismo. Ha habido las tecnociencias lo que han producido es una transformación, una transaxiologización. Y por eso, decimos, nos han cambiado el modo de vida. Nos han cambiado el modo de ser. Nos han cambiado hasta el modo de entender la naturaleza humana. O pensamos que pueden producir eso. ¿Por qué? Porque ha tocado fondo. La técnica y la tecnología en la medida en que está en la raíz de nuestra vida, está en la raíz de lo humano que viene, es decir, que deviene, que Gixner Style, que deviene que se llega a ser lo que tenga que ser, viene porque deviene, porque es histórico, por lo tanto, los valores están ahí y hay una transmutación, una transaxiologización. Este es el punto. Por lo tanto, no podemos quedarnos tranquilos porque las tecnociencias, ahora la inteligencia artificial, están transformando esos valores que están en el fondo haciéndonos decidir y determinar, como creo que has dicho en algún momento, lo que es humano y lo que es inhumano. Eso es lo que lo va a determinar, no una presunta objetividad y neutralidad de esas tecnociencias. Porque normalmente, bueno, las tecnociencias están en el reino de la neutralidad y el ezos está en el politeísmo axiológico y ahí vienen los subjetivismos y la lucha de valores no es verdad, por lo menos eso es lo que yo defiendo y luego lo comentamos, sino que el asunto es más grave. Igual que el logos en el esquema antiguo propiciada a un tipo de ezos y el ezos era cultivable desde un tipo de logos, aquí pasa igual pero en el nuevo horizonte de sentido. Y ese nuevo horizonte de sentido, de fuerza de producción, de horizonte utópico, de tecno-racionalidad lo da esta nueva racionalidad que se expone a través de las nuevas tecnologías. Entre ellas, segunda parte, aunque sea más breve, entre ellas, esa de la que no sé nada pero que estudia un poco por amistad, por lo que habéis dicho y que ahora brevemente os voy a exponer en los trazos fundamentales. ¿Qué es eso de la inteligencia artificial como ejemplo de todo esto que yo acabo de decir? Porque eso solo tiene sentido a la inteligencia artificial porque luego vendrán otras igual que han venido otras. Están las biotecnologías que hasta ahora en la primera parte de la segunda parte del siglo XX han sido cruciales pero en la última parte del siglo XX están siendo cruciales también la inteligencia artificial en relación además con las neurociencias que a veces están en pugna, han estado en pugna pero yo lo voy a ver en su relación porque creo que actualmente están en una sinergia total y para abreviar ya voy a había pensado también en ver la historia de una parte y de la otra pero no da tiempo pero yo creo que además la gracia está en ver que hay una sinergia cada vez mayor porque y esto lo digo como orientación la inteligencia artificial cada vez más en su desarrollo más exitoso ha estado inspirada en el BIOS lo que llaman algunos de sus defensores está bioinspirada bioinspirada por lo tanto la inteligencia artificial que algunos han defendido como contrapuesta absolutamente y esto va a ser parte del hilo conductor de esta parte final pues ha tenido esta relación creo que la mayor riqueza que está adquiriendo la inteligencia artificial ha sido a partir de su reconocimiento de algo que al principio no reconocía y que iban y todavía hoy hay gente que no reconoce y ahora comentaremos sino que lo han visto como contrapuesto bueno vayamos pues a la tecnología de la era digital en su forma de inteligencia artificial voy a hacer una exposición básica de cuáles son las cuestiones cruciales de la inteligencia artificial luego aludiré a algunas consecuencias y alguna reflexión de la ética de la inteligencia artificial rápidamente en primer lugar por entendernos cuál es el objetivo de la inteligencia artificial el objetivo primordial voy a ser ahora un poquito más esquemático pero no hay más remedio el objetivo último de la inteligencia artificial es textualmente está sacado de uno de sus defensores y expositores más importantes lograr que una máquina tenga una inteligencia de tipo general similar a la humana esta sería la cuestión este es el objetivo primordial tengo que decir que este ya voy a contar el final de la película por si luego no da tiempo esto que parecía lo más fácil la gran pretensión este ha sido el gran fracaso o sea que el final de la película es este esto era la gran pretensión el objetivo final y esto ahora resultado que todo el mundo generalmente excepto iba a decir un término que no es adecuado pero en fin ya me lo ya me lo imagináis pero en fin los más estrambóticos algunos siguen diciendo que esto está ahí el año 20 decían el año 40 ahora el año 60 y lo van posponiendo no la gente más seria dice esto está por ver realmente seamos sensatos pero que ha pasado mientras tanto pues otras cosas que vale la pena decir porque la inteligencia artificial puede ser una de esas técnicas que nos ayuden a vivir mejor así de sencillo como otras técnicas y no las vamos a dejar de lado siempre que nos ayuden a vivir mejor porque tenemos que dejarlo de lado pero tenemos que saber lo que es vivir mejor tienen que ayudarnos a ser a configurar algo humano y sabemos lo que es humano cuando son estas las que van a determinar lo que es lo humano ahí está el problema ahora la inteligencia artificial y lo que ellos defienden los técnicos de la inteligencia artificial se convierten en determinantes según algunos de lo que sea lo humano la cosa entonces se complica es decir la cognición humana puede venir determinada por lo que haya determinado la inteligencia artificial o es otra cosa este es el punto crucial al que veremos luego entonces veamos los aspectos más importantes en primer lugar claro en la inteligencia artificial está en juego el modo de entender el cerebro humano y no solo el cerebro humano sino la posibilidad de crear una máquina que no sea el cerebro humano pero que piense como el cerebro humano y como denominamos a eso un sistema que ha tenido diversas metáforas para expresarse una ha sido el sistema mecánico por ejemplo en Descartes por ejemplo o un sistema de redes como la telefonía pero el sistema actual que se está defendiendo es el computacional esto es lo prioritario de tal manera que el concepto de inteligencia se entiende fundamentalmente a diferencia de Zubiri por ejemplo ya que has nombrado a Zubiri Zubiri defienda una noción de inteligencia sentiente aquí sin embargo es una noción de inteligencia computacional y esto nos sirve para entender mejor las cosas la gran diferencia ahora la veremos pero ya de entrada se puede decir la inteligencia sentiente podríamos decir ya en Aristóteles o en Zubiri hasta Zubiri tiene como base la biología sin embargo aquí no aquí lo que se busca es eludir o crear una máquina que sin biología sea fundamentalmente computacional modelos del computacionismo modelos computacional entonces hay dos fundamentalmente y esto va a ser crucial para entender lo que significa esta cuestión la inteligencia artificial débil que es la que sirve para realizar tareas especializadas y la inteligencia artificial fuerte que es esa que quiere replicar por completo a la inteligencia humana mediante una máquina mediante la maquinación maquinización y entonces aquí surge a mi modo de ver la hipótesis fundamental que he sacado de los algunos de los mejores estudiosos y que os brindo como núcleo alrededor del cual hay que pensar la cuestión porque parece ser la hipótesis funcionalmente más defendida y universalmente valorada por sus practicantes por sus expertos y es el sistema de símbolos físicos la hipótesis del sistema de símbolos físicos ¿qué quiere decir esto? quiere decir que la inteligencia se define por la capacidad de procesar símbolos procesar símbolos es un funcionamiento lo que define a la inteligencia es el funcionamiento ser capaz de procesar símbolos físicos y entonces se establece la siguiente diferencia da igual que eso lo haga un ordenador o que lo haga un ser humano esta es la cuestión básica y aquí aparece también uno de los presupuestos básicos que tendremos que debatir en el futuro en el tema ya radical de la naturaleza humana que es la siguiente esos símbolos físicos que son capaces de procesar y esa es la inteligencia si lo hacen los ordenadores ¿cómo se hacen? a través de circuitos electrónicos circuitos electrónicos y si lo hacen los seres humanos a través de redes neuronales por lo tanto si os fijáis la gran diferencia está ¿en qué? en el sustrato la diferencia está en el sustrato y aquí es donde se va a jugar la gran tesis a mi modo de ver luego seguiremos con otras cuestiones pero según la hipótesis de fuerza de la inteligencia artificial y de sus defensores más preponderantes es la siguiente que la naturaleza del sustrato carece de importancia porque lo importante es procesar símbolos y da igual claro las consecuencias que de esto pueden sacarse también por saltarme todo porque el tiempo avanza es que cuando definamos lo humano y la inteligencia ¿qué será más determinante? ¿tener en cuenta el sustrato o no tener en cuenta el sustrato? lo dejo para el pensamiento posterior sin embargo claro hay mucha gente que piensa que esto es muy problemático y que hay que pensarlo a fondo porque no es lo mismo que haya un sustrato que otro pero la hipótesis dice que sí y la hipótesis cuando se haga ética de la inteligencia artificial y se hable del estatuto moral avanzo mucho por si no nos da tiempo claro es que es el último apartado que os he dicho ética de la inteligencia artificial ahí hay un debate sobre qué da estatuto moral estatuto moral configurador estatuto moral entonces depende de si se tiene en cuenta el sustrato o no es una consecuencia u otra bueno lo dejamos si acaso luego en el en el coloquio o si no da tiempo bueno siguiendo esto supone que hay diversos modelos de inteligencia artificial y yo me voy a basar fundamentalmente en el preponderante el preponderante como dice la hipótesis es el simbólico hay otros y los estudiosos aluden a ellos el conexionista el evolutivo y solo voy a nombrar la contraposición claro el simbólico cuenta o no cuenta con el otro elemento en el cual se inspira por eso he empezado diciéndolo esto es un poco más técnico pero creo que nos podemos entender es decir a partir de las dificultades que tiene esta hipótesis a la hora de llevar a cabo sus grandes creaciones de inteligencia artificial y sus grandes éxitos por ejemplo todo el mundo conoce los éxitos que luego había pensado enumerarlos pero cuando se dice bueno pero es que una inteligencia artificial ha ganado jugando al ajedrez le ha ganado al campeón de ajedrez entonces es superior sí pero eso es verdad o esa inteligencia porque ya que no da tiempo esa inteligencia que ha servido para jugar al ajedrez ¿sabe jugar a las damas? no no ¿sabe jugar al guiñote? no y sin embargo cualquiera de nosotros puede aprender con la misma inteligencia a jugar al ajedrez a jugar a las damas jugar al guiñote jugar a lo que sea luego esta es la gran diferencia que yo os he anunciado y que me parece crucial para este debate y que los buenos representantes de la inteligencia artificial resaltan continuamente y es que la gran diferencia está en que una cosa es la inteligencia especializada la inteligencia artificial especializada para resolver problemas o para jugar o para jugar a una cosa es decir especializada para una función y la inteligencia general la inteligencia humana es general y la inteligencia artificial especializada es funcional y esto ¿por qué es? por diversas razones una de ellas es porque la inteligencia artificial en su tesis y en su trayectoria preponderante no ha tenido en cuenta o ha querido dejar al lado el cuerpo no es un estudio de la inteligencia artificial corpórea no tiene en cuenta el cuerpo humano yo personalmente como sabéis en la línea kantiana nichana zubiriana ortegueana defiendo que el cuerpo que la filosofía tiene que ser del cuerpo no es momento para exponerlo pero me viene muy bien aquí para hacer una tener un discernimiento crítico de un lado de la inteligencia artificial que no cumple adecuadamente y es que hay que establecer una crítica de los modelos no corpóreos de la un discernimiento crítica no quiere decir rechazo un discernimiento de los modelos no corpóreos de la inteligencia artificial porque esa inteligencia artificial primero no es general y segundo le faltan por ejemplo los sentimientos las emociones la dimensión sentiente que en la inteligencia sentiente de zubirista porque está radicada en el cuerpo está radicada en las neuronas está radicada en los sentimientos está correlacionada con ellos sin embargo la inteligencia artificial que ganó a Kasparov pues pues no se sintió afectada ni alegre ni contenta ni exitosa ni creció su ego ni se comportaba con sus otros seres humanos con orgullo no tenía orgullo ni humildad bueno podríamos seguir creo que se entiende perfectamente lo que quiere decir por lo tanto el cuerpo da forma a la inteligencia eso a mi modo de ver es un elemento básico que no deberíamos perder y por lo tanto si queremos hablar de inteligencia artificial podemos aprovecharnos al máximo de todos sus grandes éxitos de todos sus enriquecimientos pero le faltan elementos clave por ejemplo este la dimensión corpórea otra la correlación del cuerpo todo cuerpo todo organismo tiene un medio un entorno sin embargo la inteligencia artificial le falta al entorno hay que ponérselo y por eso todos los éxitos de la inteligencia artificial grandes que han ido aumentando todos son haciendo posible que esa inteligencia artificial se desarrolle aprenda en nuevos entornos que hay que ponérselos por ejemplo antes hablabais del GPS GPS fue uno de los primeros mecanismos de inteligencia artificial y por eso es tan difícil porque tiene que moverse en un entorno y en un entorno cambiante pero normalmente la inteligencia artificial claro tiene unas predisposiciones primero no tenía entorno igual que no tenía cuerpo pero en segundo lugar luego los entornos son cambiantes entonces tienes que siempre estarle actualizando para que se pueda mover bien en ese entorno porque de suyo no tiene entorno tiene que ser especializado igual que es especializada su función estoy adelantando cosas porque el tiempo ha pasado y tengo que acabar lamentablemente esta segunda pero en el en el coloquio podemos hablar de más cosas entonces por dar otro paso esta inteligencia artificial tiene que ser siempre en entorno si quiere aprender si quiere aumentar si quiere crecer si quiere tener éxito tiene que salir de su reducción primera y tiene que situarse en entornos determinados y así ha ido avanzando la inteligencia artificial y así lo vemos la robótica el gran paso último más innovador es la robótica la robótica es fabulosa pero eso no quiere decir que cuando se hacen estos robots humanoides o geminoides como llaman algunos estos no son seres humanos sino que tienen unas determinaciones muy concretas esto que yo os digo por ejemplo le falta interpretación capacidad interpretativa o capacidad comprensiva para esto y casi con esto tengo que acabar si no lo hablamos luego hay una experiencia de un filósofo yo creo que en esto hay que alabarle el gusto es muy conocida todo el mundo conocéis este ejemplo de John Searle John Searle si no recuerdo mal en 1980 propuso para hacer ver las limitaciones de la inteligencia artificial sus grandes avances pero para que no lo confundiéramos nunca con el ser humano propuso una especie de experimento que ya otros habían hecho algunos precedentes que se llamó la caja china la habitación china mejor habéis oído hablar de él es decir si en un sistema en un sistema donde él que no sabe chino pudiéramos ser unas reglas cuando recibes simbología procesamiento de símbolos chinos sin entender no digo ni una palabra ni un gráfico ni un símbolo chino si en algún momento hubiera comunicación suficiente como para entenderse y uno no pudiera distinguir si el que está respondiendo sabe chino o no sabe chino entonces quiere decir que habría una identidad de inteligencias esta sería la cuestión y entonces la reflexión sobre eso que hace John Searle es la de decir no aunque yo me pudiera comunicar en realidad no se sabe chino ¿por qué? porque no hay ahora utilizo una terminología típica de la filosofía no hay intencionalidad intencionalidad aquí es en el sentido fenomenológico disculpadme pero lo aclaro un momento es dar significado dar sentido la capacidad de dar sentido no es posible en la inteligencia artificial según John Searle y este es un problema hasta la actualidad un problema que no ha sabido resolver por lo tanto desde las funciones de la inteligencia artificial que tienen un éxito extraordinario y a mi modo de ver hay que aprovechar por ejemplo a través de la robótica supongamos robots que ayudan a las personas a moverse a solventar problemas es decir inteligencia artificial especializada en eso el éxito es total y en muchos casos pero que eso sustituya o sea el determinante de la inteligencia humana los grandes especialistas dicen que no porque le falta la noción corpórea le falta la capacidad de los entornos inespecíficos claro le falta la capacidad de intencionalidad es decir de dar sentido le falta otro elemento muy importante y es la socialización como se socializa y se culturiza a la inteligencia artificial como al ser humano y así podíamos ver algunos rasgos más es decir y con esto acabo porque el tiempo me he pasado ya cinco minutos pero ahora podemos seguir hablando pues sobre todo las consecuencias que puede tener por ejemplo en el trabajo que no me ha dado tiempo o en la economía entonces lo que no se puede es confundir sino aprovechar defiendo la misma tesis que antes Valdomero y que creo en general lo que tenemos que hacer es aprovechar todo lo que nos ofrece esta capacidad técnica que es creativa como en su origen todas las técnicas para humanizar nuestra vida para hacer nuestra vida mejor pero no para sustituir nuestra inteligencia si quiera nuestra noción de inteligencia porque es que además cualquier persona sensata de los defensores de la inteligencia artificial te reconocen que eso desde luego técnicamente no es posible técnicamente no es posible por lo menos en las condiciones actuales y en segundo lugar tendría consecuencias y con esto sí que acabo tendría unas consecuencias éticas que es la que entresaco finalmente tremendas y esto lo defienden incluso los códigos que han ido saliendo al respecto en relación con la inteligencia artificial nunca puede aceptarse que la decisión última sobre las cuestiones humanas la tome un aparato de inteligencia artificial es decir un sistema de inteligencia artificial que no esté revisado y supervisado por los seres humanos muchas gracias muchas gracias gracias gracias